Estamos en la plaza de San Antonio donde esta mañana se ha instalado una carpa con la Cruz Roja donde han venido a explicarnos una campaña tendiente a derrotar el virus santa. Para conversar sobre esto estamos con José González, quien es coordinador estratégico nacional de la campaña. Buenos días José, cuéntanos en qué consiste esta campaña y cuál es la información que le están entregando hoy a la gente acá en la plaza de San Antonio. Nosotros hace 5 años que desarrollamos esta iniciativa y desde septiembre pasado que estamos trabajando a nivel nacional en la prevención de esta enfermedad que no tiene cura pero que sí se puede evitar siguiendo 3 recomendaciones básicas. Una de ellas es que las casas de veraneo y cabañas tienen que ser ventiladas durante media hora antes de ser habitadas. También tienen que ser desinfectadas con cloro para matar el virus que está presente ahí. Al mismo tiempo la gente tiene que usar guantes y mascarillas para evitar el contagio directo o indirecto con la enfermedad. Hasta la fecha tenemos 38 personas contagiadas a nivel nacional y de ellas 7 ya fallecieron. Entonces es muy importante poner el acento, no solamente la gente que vive en el campo sino que también la gente que vive en la ciudad porque en esta época del año se produce un traspaso de turistas, digamos de alguna manera, de aquella gente que vive en el campo de la ciudad y de la ciudad al campo. Por lo tanto todos nos exponemos a esta patología y tenemos que poner mucho cuidado. La mayoría de las personas que se contagia de virus santa durante el año son trabajadores agrícolas, forestales. Pero el resto del año, especialmente en primavera y verano, son personas como nosotros, comunes y corrientes. Y cuando nos vamos de camping, por ejemplo, el fin de semana o nos vamos de vacaciones, es muy importante buscar lugares seguros. ¿Cuáles son los lugares seguros? Lugares que estén despejados, que no tengan arbustos, que no tengan maleza, matorrales, porque ahí hace de nidos el ratón. También es muy fundamental utilizar carpas con piso. Estas carpas tienen que permanecer cerradas para que el ratón no ingrese y contamine el interior. El lugar tiene que ser desinfectado con cloro antes de ser utilizado. Siempre utilizar guantes, mascarillas y al mismo tiempo la comida, mantenerla en recipientes tapados, la basura enterrarla lejos del lugar, a unos 30 metros aproximadamente y a unos 50 centímetros de profundidad, para que el ratón no se acerque a la zona donde yo estoy haciendo mi camping. Perfecto, José. Bueno, vemos que acá, para graficar de mejor manera lo que nos está explicando, han instalado una carpa en plena plaza de San Antonio. Para explicarle a la gente, veíamos que hace unos instantes también había un grupo de personas escuchando sus explicaciones, muy atentos, y también comenzaron con nosotros y nos decían que había muchas medidas precautorias que ellos ignoraban, y las formas de contagio que también no se conocen comúnmente. Efectivamente, lo que nosotros recreamos a través de este camping educativo, como nosotros lo hemos bautizado, son justamente los errores comunes que nos llevan al contagio. Por ejemplo, aquí vemos un saco de dormir que está directamente instalado sobre el suelo. Eso jamás se debe hacer, porque durante la noche la persona lleva el saco al interior de la carpa, y junto con el saco se llevan los bichos, o sea, el virus que está presente en los ratones. Y al respirar el virus, uno de los 45 días después, manifiestan los primeros síntomas que son similares a un refrio muy fuerte, que terminan con un problema respiratorio serio, que si no es atendida a la persona rápidamente en un centro asistencial grande, como el hospital de San Antonio, esa persona puede morir rápidamente. También podemos ver que el agua, por ejemplo, en ese bidón está expuesta a la salida del ratón porque está el bidón destapado. Tiene que estar con su tapa correspondiente. Es fundamental bañar prácticamente el sector con una solución de agua y cloro para eliminar cualquier resto de secreción contaminada con el virus. La carpa tiene que estar cerrada. Jamás dejar restos de comida, o alimentos, o basura cerca de la carpa, porque el ratón se acerca a raíz de esos elementos. El ratón es bastante tímido. De hecho, solamente se alimenta, se reproduce durante la noche. Durante el día está durmiendo, está anidando. Las comunidades de estos ratones tienen una cantidad de miembros que se bordea a los 120 roedores, y cada uno de estos ratones vive aproximadamente un año. Y cada hembra es capaz de tener hasta 7 crías cada vez que se aparea. Por lo tanto, en esta época del año nosotros tenemos que reforzar las medidas como la principal herramienta de protección frente a esta enfermedad. Hay que tener presente que la mayoría de las personas que se han enfermado a través de la historia, cuando no aplicó estas recomendaciones, lamentablemente murió. La mayoría, según la estadística, de los que se contagia durante el año son personas que tienen entre 32 a 34 años, estadísticamente. Pero en esta época del año, cuando cualquiera de nosotros nos podemos enfermar. Sí, tampoco se trata de alarmar a la comunidad, pero sí de explicarles bien que tomando las medidas correctas se puede evitar el virus. Otra cosa aquí, ¿cuál es la especie de mayor riesgo, la que contagia finalmente a las personas? Sí, el único animal en Chile que es portador del virus santa es el ratón de cola larga. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplar de escala que nos va a servir para poder explicar un poquito las características para que la gente lo reconozca fácilmente. El ratón de cola larga, su cuerpo mide aproximadamente 9 centímetros. Tiene las orejas largas, las patitas traseras muy largas y las delanteras cortas. Y la principal característica distintiva es que posee una cola el doble de su cuerpo. Por lo tanto, esta puede medir unos 18 o 20 centímetros de largo. Y siempre está presente en lugares que están en un 75% cubiertos por vegetación y muy cerca de cursos de agua. No más allá de 14 metros, ahí está el ratón presente. Y nosotros hemos hecho recorridos no solamente aquí en la quinta región, sino que también en la metropolitana, donde hemos encontrado gente que apilaba madera fuera de la casa. Ese es un error, pero súper grave, porque al apilar madera, el ratón hace nido durante la noche. Y la persona se expone, pero fácilmente, a hacer contacto con la secreción en el ratón. Por lo tanto, les pedimos a la gente que utiliza madera como medio de calefacción o también como medio energético para cocinar, que por favor esa madera la apilen en los lugares lejanos a la casa, para evitar que el ratón se acerque. Por último, ¿las zonas urbanas también están en riesgo de contagio por esto? El ratón solamente se va a acercar a una zona urbana cuando escasea la comida en forma natural. Pero ese ratón va a hacer un caminar durante la noche, va a buscar comida y después va a volver a su lugar de anidación natural. El ratón no vive en las ciudades, es muy tímido. Por lo tanto, no hay que tener temor acá en la ciudad. Sí hay que estar con mucho cuidado en los lugares rurales donde el ratón vive. Entonces, las recomendaciones son para las personas que viven en las ciudades y que se van los fines de semana a acampar o que van a ir de vacaciones en los próximos días. Y también para la gente que trabaja en el campo, que también es un grupo que siempre tiene la enfermedad muy presente, pero que no pone cuidado porque como siempre ha estado en contacto con roedores, no tiene miedo. Pero les podemos decir que, como hemos dicho antes, la mayoría de las personas que durante el año se contagian son trabajadores agrícolas. Y quien tenga sospecha de haber tenido contacto con un ratón, lo primero que tiene que hacer entonces es dirigirse al primer centro asistencial, el más cercano. Claro, si yo he entrado en contacto con la secreción en el ratón, 45 días después aparecen los primeros síntomas. Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de huesos, náuseas, vómitos y finalmente viene un compromiso respiratorio serio. Yo tengo muchas dificultades respiratorias porque mis pulmones se llenan de líquido. Entonces, debo dirigirme rápidamente a un centro asistencial grande y decir, yo vivo en una zona rural o yo visité una zona rural y pude haber estado en contacto con secreción en el ratón de cola larga y por lo tanto necesito que me hagan los exámenes para esa enfermedad en forma específica. Y es la única manera de descartar que no se trata de otro tipo de enfermedad. Muchas gracias. José González, entonces, conversaba con nosotros, el ex coordinador estratégico de la campaña a nivel nacional Derrotemos el Anta, explicándonos en la Plaza de San Antonio en qué consiste y cómo prevenir el contagio de este virus. Es todo, adelante estudio. Muy buenas tardes.